Si es un Mini, lo reconocerás de inmediato. Da igual el tipo de carretera por el que vaya. O incluso si no va por carretera. Lo primero que notarás en el nuevo Mini Countryman es que, sin la menor duda, se trata de un Mini. El Countryman lleva en sus genes el clásico diseño Mini, pero ha evolucionado para convertirse en un aventurero todoterreno. Al combinar sus proporciones con un espíritu viajero, Mini ha creado un todoterreno que se adapta tanto a las calles de la ciudad como a las carreteras menos exploradas. Pero la innovación no se limita solo a la conducción. El interior ofrece mucho espacio para explorar y montones de ideas. El nuevo Countryman tiene una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor y soluciones inteligentes que incluyen fantásticas opciones de infoentretenimiento. Todo ello en un interior con materiales de la máxima calidad y excelentes acabados. El nuevo Countryman demuestra que la calidad está en los detalles. Y ya que hablamos de calidad, el capó esconde el corazón del vehículo, que combina la sensación de conducir un todoterreno con la auténtica experiencia Mini. Nuestros motores Mini Twin Power Turbo de gasolina y diésel con 3 y 4 cilindros demuestran que la potencia no está reñida con la eficiencia. También existe una versión híbrida, que reduce las emisiones a solo 49 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Te gustaría probar algo nuevo? No. 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 No.